Camino de Pascua a Pentecostés Día 37 El Espíritu de la Verdad dará testimonio y ustedes también dan testimonio Oración inicial Dios y Padre nuestro, no permitas que encerremos tu palabra en nuestro interior Ayúdanos a que madure en nosotros todo lo que nos has enseñado y seamos felices porque te llevemos en nuestro corazón Cita En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre el Espíritu de la Verdad que proviene del Padre Él dará testimonio de mí y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio Reflexión Mis queridos jóvenes Cristo os llama no sólo a caminar con Él en esta peregrinación de la vida Él los envía en su lugar para ser mensajeros de la venda para ser sus testigos en el mundo concretamente ante los demás jóvenes como vosotros porque muchos de ellos hoy en el mundo entero están buscando el camino, la verdad y la vida pero no saben a dónde ir Ha llegado la hora de emprender una nueva evangelización y vosotros no podéis faltar a esta llamada urgente en este lugar dedicado a Santiago el primero de los apóstoles que dio testimonio de la fe con el martirio comprometamosnos a acoger el mandato de Cristo seréis mis testigos hasta los confines de la tierra ¿Qué significa dar testimonio de Cristo? Significa sencillamente vivir según el Evangelio Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente Amarás a tu prójimo como a ti mismo El cristiano está llamado a servir a los hermanos y a la sociedad a promover y sostener la dignidad de cada ser humano a respetar, defender y favorecer los derechos de las personas a ser constructor de una paz duradera y auténtica basada en la fraternidad, la libertad, la justicia y la verdad A pesar de las sorprendentes posibilidades ofrecidas a la humanidad por la tecnología moderna existe todavía tanta pobreza y miseria en la sociedad En muchas partes del mundo las personas viven amenazadas por la violencia el terrorismo e incluso la guerra Es urgente la necesidad de contar con enviados de Cristo Mensajeros cristianos Vosotros y vosotras, queridos jóvenes, sois estos enviados y mensajeros para el futuro Reflexión del Papa San Juan Pablo II Oración final Tú, Señor que nos has salvado por el misterio pascual Continúa favoreciendo condones celestes a tu pueblo Para que alcance la libertad verdadera y pueda gozar De la alegría del cielo que ya ha empezado a gustar en la tierra Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Si este camino de Pascua hacia Pentecostés te ayuda Compártelo con tus amigos y allegados Muchas gracias y Dios os bendiga ¡Gracias!